Bueno, pues empezamos con los escolares y en primer lugar, los salesianos. Hola, yo me llamo Lidia y yo me llamo Rafa. Vamos a decir un poema que nos hemos inventado. Bueno, en realidad son dos poemas y va a empezar Lidia. Es un bonito día y también es especial. Es el Día de Andalucía, algo que no se puede olvidar. Andalucía, la tierra que me ha visto nacer y hasta sus rincones brillan desde el amanecer. Tierra de buena gente, que siempre está dispuesta a acoger a todo aquel que llegue desde lugares que nunca imaginé. Tiene ocho provincias, ocho hermanas en total, ocho semillas de alegría y preciosas las ocho por igual. Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería tienen sus playas. Sevilla, Córdoba y Jaén hacen raya. Blas Infante y su himno, que perdurará por los siglos. Todo un ejemplo de andalucismo y un buen hombre fijo. Espero que os haya gustado. Y ahora yo voy a presentar otro problema sobre Andalucía. Andalucía, tierra de contraste, de poetas y campesinos, de visigodos y musulmanes, al andaluz que brillaba como el lucero del cielo andaluz. Tierra de buena gente, de feria y de vendimia, de olivos y alcázares, de pecadores y almadrabas, gente humilde y salerosa. Mi tierra es la más hermosa. Gracias. Vamos a hacerle entrega a estos dos escolares de un diploma en reconocimiento por los dos poemas tan bonitos que han hecho. Un aplauso para ellos. Gracias.